¡Hi! ¿Cómo están gente? Espero que estén bastante, bastante... ¡Bum! Significa bien, ¡en rumano! Poco a poco se me están acabando los idiomas, ¿eh? Yo creo que lo próximo que voy a decir es cómo están en otro idioma. No sé, sería bueno para un nuevo inicio de saludo. El día de hoy, gente, quería traer la parte número 2 de las cosas más PY2WIN de Free Fire. Ya que fue un video, la verdad, muy apoyado y sí quisiera sacar una segunda parte, pero igualmente quería hacer un video dedicado al PY2WIN. Para así darnos cuenta que aunque ya todos sabemos que el juego es PY2WIN, simplemente para saber desde cuándo comenzó esto y por qué Free Fire es PY2WIN. Así que eso no lo podía dejar en un solo top. Así que uní un top y pues un video normal en uno solo y pues esto, la verdad, no sé qué va a ser. O sea, lo que van a ver a continuación no es un top, sino el PY2WIN en Free Fire es lo peor. Nah, mentira. Pero antes de seguir, gente, tengo el agrado de anunciarles que este video está patrocinado por NoxCleaner. NoxCleaner es una aplicación con la cual pueden optimizar su teléfono al máximo, haciendo que vaya como el rayo McQueen. ¡Rasho McQueen! Y lo único que tenemos que hacer es ir a la Play Store, buscar NoxCleaner, le damos a descargar, la abrimos y listo. Y por ejemplo, yo lo primero que hago es presionarle aquí donde dice limpiar para que me elimine todos los archivos basura de mi dispositivo. En mi caso, más de 950 megas, casi un giga. Y así pues ya tengo más espacio en mi dispositivo. Y esto hace pues que tu teléfono tenga más almacenamiento, por lo cual vaya más rápido. Otra de las funciones que me encanta es la de enfriamiento de CPU. Si tu teléfono es uno de esos que siempre anda hot, simplemente le das aquí donde dice enfriamiento de CPU y empieza automáticamente a enfriar el dispositivo. En mi caso pues anda ahí... ¡Toguchi! Y la opción más importante, que para mí es la mejor de todas, es la aceleración de juego. Simplemente nos venimos aquí a funciones comunes, le damos en aceleración de juego, y aquí le damos en agregar juego. En mi caso yo voy a agregar el Free Fire. Luego abren el Free Fire y empieza a cargar esto. Y así no van a tener problemas de lag ni bajones de FPS. De verdad, muchas gracias a NoxCleaner por patrocinar este video. Recuerden descargar la aplicación con el link que les dejo allá abajo en la descripción y en el comentario fijado. Igualmente, le pueden dejar 5 estrellas y un comentario positivo. Igualmente, muchas gracias a ustedes por escuchar. Ahora sí, continuemos. Y como siempre, muchas gracias a las personas que siempre dejan su like, a ver si podemos llegar a 50.000 likes sin ningún motivo aparente. Igualmente, bienvenidos a los nuevos que se suscriben. Ahora sí, gente, a darle. En primera vamos a hablar de una de las habilidades que iba a poner en el puesto número 1. Y seguramente ya muchos sepan de esta habilidad. Ya que hizo un antes y un después en el modo de juego de Free Fire. De pasar de algo que era súper competitivo, a tal punto en el que si te disparaban tenías que poner pared, y si no tenías, pues, baliste. De ese modo de juego a pasar al modo de juego actual de Free Fire. Y yo creo que ya todos sabemos cuál es esa habilidad. Exactamente, la habilidad de Adam. Esta habilidad lo que hace es que te cambia el color. No, qué mal. Ya sabemos que es el bicho. Ya que esta habilidad, pues, lo que hace, como ya todos sabemos, es que te crea un campo de fuerza a tu alrededor con 600 de vida y hace que tu oponente te pueda disparar a ti y tú no le puedas disparar a tu oponente. Lo que hace que, obviamente, él tenga más ventaja sobre ti. Y una ventaja muy, muy grande. Y en el video anterior, cuando yo dije que la habilidad del CR7 deberían nerfearla, y muchos me dijeron, ¿acaso no te puedes esperar 10 segundos, que es lo que dura la habilidad? ¿Cómo me voy a esperar 10 segundos si en simplemente 2 segundos pasa esto? ¿Y los otros 8 segundos qué? ¿Los espero ahí tirado? Pero bueno, en fin. Y a lo que me refiero con cambio de jugabilidad, es que, por ejemplo, la arma más odiada del juego, que es la doble vector actualmente, con la habilidad del CR7 es lo más destructivo del juego. Y esto lo pueden notar en la Free Fire League, por ejemplo, donde casi todos los jugadores estuvieron utilizando al CR7 y doble vector. Ya que, pues, en un torneo, obviamente, lo que quieres es ganar. No importa cómo, el objetivo es ganar. Por lo que la mayoría no jugaba como se jugaba antes. Antes era full estrategia, y ahora, pues, es encerrarse en una bolita y que te disparen desde ahí. Un gran cambio. Y es que ya sabemos que no solo el CR7 es fight to win, pero sí es una habilidad que ha arruinado el juego. Y actualmente van a nerfearla. ¿Y cuál es el cambio que va a tener esta habilidad? Prácticamente menos un segundo, o sea, que ahora va a durar ocho segundos. Van a reducir la velocidad al correr cuando pones la habilidad. Y ahora, en vez de durar 40 segundos el enfriamiento, va a durar 170 segundos. Obviamente, esto lo estoy hablando cuando lo tengan a nivel máximo. Y ahora les pregunto a ustedes, ¿notan una gran diferencia? Ya que hay habilidades de mascotas, las cuales te hacen de que la habilidad activa, pues, se enfríe más rápido. Por lo cual yo creo que no es un gran cambio. Los cambios que pensaron de primero la misma comunidad, yo creo que fueron los que debieron haber implementado a la habilidad de Crono. Que simplemente sea como para curarse o para cubrirse. Que las balas no traspasen y que el que esté adentro tampoco pueda disparar hacia afuera. Para mí eso hubiera sido lo mejor. Pero bueno, tenemos un pequeño cambio a ver qué tal resulta en la próxima actualización. Así que bueno, dejando un poquito, aparte del tema del PY2Win en las habilidades. Vamos a hablar acerca de algo que es igual PY2Win pero diferente. O sea, aquí no es pagar para ganar, sino pagar para jugar. Y es el tema salas personalizadas. Algo que se ha vuelto muy fundamental en el juego por el tema de los PVPs. Que por cierto, para mí, en mi opinión, los PVPs deberían ser un modo de juego. Que agregaran un modo de juego en el cual puedas jugar con tus amigos, tal vez 1 vs 1, 2 vs 2, etc. Ya que cada sala personalizada, si no tienes, cuestan 100 diamantes. Lo que equivale a un dólar. Igualmente ya todos sabemos de que dan una sala personalizada una vez a la semana. Pero te tienes que esperar una semana para tener una sala. Y si quieres más, tienes que comprar. ¿Y cuánto cuestan? 100 diamantes. Algo que en mi opinión, la verdad, de que solo se pueden obtener con diamantes. Las hace ver como algo en lo cual tienes que pagar para jugar. Así que si hablamos de cosas que Garena debería hacer, agregar un modo de juego que sea solo de PVPs. La verdad es que no estaría para nada mal. Y yo creo que ayudaría mucho para así atraer a más personas. Ya que hay muchos que no juegan PVPs simplemente por el hecho de que pues no hay salas. Y no se puede jugar un PVP sin salas. Con un modo de juego así, la verdad es que mucha gente demostraría su verdadero potencial. Demostraría que pueden mandar a cualquiera al inframundo. Seguramente muchos de los que están viendo este video juegan muy bien a los PVPs. Y estarían de acuerdo conmigo de que un modo de juego así, la verdad es que estaría muy bien. Y es que a veces no solo el P2Win arruina los videojuegos. Sino que también las cosas que a veces regalan en el mismo. O bueno, en sí, en Free Fire, la verdad, las cosas que regalan no es que a veces arruinen el juego. Sino parte de la jugabilidad. Como lo fue con las tarjetas por dos. Yo sé que muchos recuerdan las tarjetas por dos. Y seguramente muchos aún siguen teniendo de estas tarjetas. Que lo que hacían era que te daban doble puntos. Y con esto muchas personas llegaban a gran maestro y a números inalcanzables. Y haciendo así que haya un desnivel muy grande en clasificatoria. Gracias a estas tarjetas. Ya que con esto todo el mundo podía llegar a heroico. Yo creo que fue una de las razones por las cuales heroico ya no fue un rango respetado. Recuerdo que antes cuando mirabas a alguien que estaba en heroico. Era como... ¡Wow! Y ahora ven que estás en heroico y lo primero que hacen es insultarte. Te dicen campero, te dicen que utilizas tarjetas por dos. O que eres un acarriado por hackers. Y es por eso que heroico dejó de ser un rango respetado. Por unas simples tarjetas por dos. Y ahí nos podemos dar cuenta que no solo con cosas pay to win un juego puede decaer mucho. Sino también con cosas como estas. Pero bueno. Y ahora la pregunta es. ¿Por qué Free Fire después de volverse un juego free to play se volvió un juego pay to win? O sea después de volverse un juego gratis que podías conseguir cosas sin necesidad de recargar. A volverse un juego donde tienes que recargar si o si diamantes para poder obtener algo bueno. Y es simplemente por el hecho que desde el principio les funcionó. O sea de que cuando metieron la primer mochila al ver que muchísima gente la compró. Simplemente por el hecho de que tenía 25 más de espacio. Luego fueron ingresando más cosas y vieron que le funcionó. Al ver que muchísima gente, más de un 70% de la comunidad de Free Fire recargaba en el juego. Obviamente lo iban a seguir haciendo. Ingresando más cosas pay to win. Donde cada vez son más caras y más caras. Y las cosas que antes eran por así decirlo gratis. Que se podían conseguir con oro. Pues con el tiempo se fueron convirtiendo en cosas que solo se pueden conseguir con diamantes. Así que como les funcionó esto lo siguieron haciendo al punto en el que estamos. Donde si no le metes diamantes pues es muy complicado disfrutar del juego. Ya que el que más diamantes y más dinero le meta a Free Fire. Va a tener muchísima más ventaja sobre alguien que no le mete diamantes. Y así es el juego. Hasta este punto no lo podemos cambiar. Tampoco Free Fire puede cambiar la verdad. No sé. Imagínense que de repente quitaran todos los atributos de las armas. Esto la verdad muchas personas se enojarían. De hecho hasta para la serie de Respondiendo Incógnitas podría responder esta pregunta. ¿Qué pasaría si quitaran los atributos de las armas en Free Fire? Uf eso sería horrible. Y no por el hecho de que esté mal. Sino por el hecho de que muchas personas que tal vez tienen alguna arma evolutiva al máximo. Perderían las habilidades. Y solo tendrían no sé el emote. Uf la verdad es que eso sería horrible. Pero bueno si quieren ese video pues comentenlo. Y la respuesta a esta pregunta. Como lo vieron es muy sencilla. ¿Le funcionó que el juego fuera fight to win? Lo dejaron fight to win. Y actualmente se volvió uno de los juegos más populares alrededor del mundo. Y a la vez uno de los juegos más fight to win. Donde si recargas algunos diamantitos. Y compras algunas cosas. Tienes el poder absoluto. Y mandas a cualquiera. Al inframundo. Pero bueno. Así es Garena. Así es Free Fire. ¿Qué le vamos a hacer? Pero bueno gente. Hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si fue así pueden dejar su hermoso like. Suscríbanse. Activen la campanita para que YouTube les notifique cuando suba un nuevo video. Compartan. Y no se olviden que me pueden seguir en Instagram. Como si lo oí en Bajo Corp. En mi página de Facebook. Que siempre se los dejo allá abajo en la descripción. Y en el servidor de Discord. Igualmente un saludo para los que están aquí en estreno. Y ahora si gente. Cuídense. Hasta la próxima. Chao. Chao.